La empresa de servicio de aseo Biota SAS hace una invitación a todos los barranqueños para que participen de la campaña Llena una botella de amor, campaña que tiene como objetivo crear conciencia en las comunidades en materia ambiental. El lanzamiento oficial a Barranca Bermeja de nuestra campaña Llena una botellita de amor es una campaña que tiene como objetivo minimizar en un 60% todo el residuo que termina en los rellenos sanitarios que por supuesto es aprovechable y convertirlo en madera plástica para generar casas, para construir casas, parques, puentes y bueno una variedad de construcciones muy interesantes que nunca pensaríamos que podrían salir del plástico. Ahora es muy fácil hacer parte de esta campaña ecológica en beneficio para las comunidades tan solo es llenar una botella de amor con plástico que diariamente utilizamos y luego desechamos esto con el objetivo de minimizar la contaminación por plástico y construir viviendas, parques u otros espacios. Tenemos una botella en nuestra casa de gaseosa, de agua, de cualquier producto, no tiene que ser plástica, no tiene que ser transparente, puede ser de cualquier color, de productos químicos también se lava bien y empezamos a depositar en esa botella todos los plásticos que nosotros encontramos en nuestra casa a nosotros todos nos los venden en plástico, el pan nos lo venden en una bolsa plástica si nos vamos a comprar unas frutas nos las empacan en bolsa plástica si queremos una galleta así sea fit nos las venden en una bolsa plástica entonces todos esos empaques los vamos depositando en esta botella y los vamos comprimiendo eso es lo único que debemos hacer, es algo supremamente fácil La empresa de servicios Biotasas invita a los ciudadanos a participar con todas las botellas plásticas que tengan en sus viviendas